¿Cómo están? ¿Cuándo va? Falta un chiquito. ¿Va a viajar más cerca de Navidad, Mauro? Sí, seguramente, porque está trabajando. Wanda, ¿por qué te cambiaste el apellido en Instagram? Señor, no me toque. No te estoy tocando. ¿Por qué te cambiaste el apellido? No, lo había pedido hace un montón eso y bueno, Instagram a veces tarda un poquito. ¿Lo habías pedido en el medio del conflicto con Mauro, el cambio? No, no, creo que fue un poquito antes. ¿Cómo están las cosas hoy día, Wanda? ¿Está todo mejor, está todo bien? ¿Estás mejor las cosas? ¿Estás enojado con tu cuñado o con Jacob? Wanda, hablamos con Zaira, ella dice que está muy molesta con Mauro todavía. No, no, no. ¿Se van a ver todos en Navidad? Somos familia, estamos todavía. ¿Estás enojado o molesta con Jacob por haber encubierto a... No, para nada. ¿Te juntarías a hablar con la China ahora que estás en el país? No. ¿Marija, cómo está? ¿Estás más consolidada ahora? ¿Sirvió esta crisis para afianzarlos? No, no, no. ¿Sentí que sirvió para afianzarlos? No, siempre estuve muy bien. Bueno, en cuanto a esto... ¿Cómo preparamos la entrevista de Susana que me desesperaba? Muy linda. No, fue muy linda. Fue criticada, Susana, real, hijo. Es normal, estamos acostumbradas. Dijo que es el ejemplo de la no periodista. Contame, contame. Estamos acostumbradas con Susana, pero a veces criticadas y a veces no. ¿Se haya dicho que la relación de usted seguida por interés y no por amor después de lo que pasó? ¿Eso te molestó? No. ¿Se te criticó por cobrar por la entrevista? ¿Podemos saber qué cifra fue? No, no cobré por la entrevista. ¿Eso es un error? No, no, para nada. A mí me pagó la plataforma por hacer un especial, que son de tres programas, pero no cobré por la entrevista. ¿Es verdad que Mauro lo traicionó, Wanda, lo hizo sentarse? No, quiero aclarar eso. La entrevista salió por Telefe y lo que yo cobré fue por la plataforma que salió en la plataforma. ¿Qué opinás del descargo que hizo la China Suárez, que dijo que es una persona libre y no tiene que darle explicaciones a nadie? Yo no, no, hablo de mí. ¿Vos harías eso en lugar de la China? ¿Harías eso si te gustara un hombre casado? ¿Cómo obrarías? ¿Cómo hicieron para tratar justamente este tema con los niños presentes, Wanda? ¿Fue complicado? Está bien, está bien, está bien, yo voy. ¿Cuándo tomaste el apoyo terapéutico para hablar con tus hijos, ver cómo le explicás, porque ya están grandes y empiezan a ver lo que... No, no quiero explicarles, son chicos que crecen en una familia donde hay un futbolista y es normal, a veces pasan estas situaciones. Esta fue la primera vez. Generalmente pasan con chicas desconocidas, pero suelen pasar. ¿No habrá sido conocida la primera vez? Sí, la primera vez, pero bueno, hay chicas que escriben por Instagram, que suele suceder. ¿Y a vos te escriben? ¿Te intentan escribir? ¿Te escriben los famosos cantantes? No, no le escribo a casados. El hotel, para vos es un uf, vos no le escribís a casados, es una línea... No, no estoy casada, chicos, estamos en una familia. Debería haber sido más sorora ir a China con vos, decir, está casada, le cuento que el marido me quiere... ¿No? ¿Te hubiese gustado eso? ¿Qué pasa? ¿Vamos a subir a Maxi? ¿Gesto de la China? Está mejor la relación con Maxi, lo pensé ahora. ¿Vamos en el otro? Muy lindo que te preguntara, Gonzá. Qué lindo cómo lo sonido con Maxi. Siempre estuvo bien, en realidad. ¿Cuándo? No, no, yo nunca hablé mal de él, estuvo bien, había problemas de otro tipo que se solucionaron, que están solucionados. ¿Están bien? ¿Son una gran familia ensamblada hoy en día? Siempre estuvo en todos los cumpleaños de mis hijos, estuvo también en el cumpleaños de mi hija. La última, llega ahí la China de un vuelo, te pasa a la dos, se saludan, hablan, se abrazan... Ahora la voy a buscar a la... ¿Ahora la vas a agarrar los pelos? No, chicos, gracias. Ahora la vas a sThank you now. Gracias, gracias. Un saludo.